El Concilio de las Asambleas de Dios en El Salvador se encuentra en medio de una controversia, al punto de que han cancelado la participación del pastor y conferencista Itiel Arroyo, quien fue invitado a un evento especial de los Embajadores de Cristo. Se había hecho una publicidad anunciando a Itiel Arroyo, pero ahora se ha borrado su imagen del evento y ha sido sustituido por el cantante Tales Roberto. ¿Por qué las Asambleas de Dios decidió censurar o cancelar la participación de Itiel Arroyo? Todo surgió cuando se comenzó a publicar un corto video donde el pastor Itiel se refiere a su posición sobre el rapto secreto que precede a la segunda venida de Cristo, una doctrina del dispensacionalismo que es característica de las Asambleas de Dios en todo el mundo. Llevan años enseñándome como que la segunda venida es como en dos fases, donde primero hay un rapto secreto y luego ya hay una venida visible. Y esas dos cosas entraron en conflicto dentro de mí. Itiel sustenta que esa doctrina de un rapto secreto y de que la venida de Cristo es en varias fases no es correcta. Y sin embargo, la otra perspectiva, que voy a llamar incorrecta, y no lo hago con superioridad intelectual. En la medida que este video se fue dando a conocer entre líderes del Concilio de las Asambleas de Dios en El Salvador, se tomó la decisión de prohibir la participación de Itiel Arroyo en el evento de los embajadores de Cristo. La razón es porque para muchos pastores del concilio en ese país, afirmar que no existe un rapto secreto antes de la segunda venida de Cristo es una falsa enseñanza que va en contra de las doctrinas del concilio. En otras palabras, para algunos de estos pastores, las declaraciones de Itiel son prácticamente herejías. Sin embargo, no todos los pastores de ese concilio piensan de la misma manera. Algunos consideran que aunque no están de acuerdo con la postura de Itiel, eso no le hace un falso maestro. Consideran que creer o no en un rapto secreto no es una doctrina fundamental. En el video, Itiel Arroyo en todo momento afirma que creen la segunda venida de Cristo. Además, también considera que quienes enseñan un rapto secreto pre-tribulación son verdaderos hermanos en Cristo. Por otra parte, algunos pastores de las Asambleas de Dios en ese país tienen prohibido hablar del tema.